Para las jóvenes generaciones el concepto viral solamente existía en redes sociales y se refería a algo que pasaba de manera rápida de una persona a otra. Instituciones, marcas, personajes de la vida pública intentan de manera cotidiana viralizar algún contenido que les ayude a su causa o que afecte a la competencia. Hoy, la crisis del COVID-19 nos recuerda de dónde proviene lo viral y es precisamente con temas de salud. Pero ahora, con el ya popular coronavirus, tenemos al menos tres crisis. Uno, la enfermedad misma, la cual ha causado muertes y su virus expande a ritmos frenéticos, tanto que la Organización Mundial de la Salud ya la clasificó como una pandemia. Dos, la crisis de la comunicación, sobre todo la institucional, la que lleva a gobiernos e instituciones a comunicarse de la manera más eficiente con su población. En una crisis, sobre todo como la que estamos viviendo, surge lo mejor y lo peor de los líderes. Y tres, la crisis de credibilidad, de las instituciones, de los medios de comunicación y hasta de las personas como tal, pues este tema de salud no escapa a la esfera de la polémica y la posible politización. Esto es, que no se crean las cifras o que no se haga caso a la contingencia porque pertenece a otra fuerza política o porque no se votó a la opción que gobierna. Sin estar infectados del virus, ya hay daños y se esperan más. En lo económico, sobre todo. Por ejemplo, los que trabajan al día y una pausa así los afecta más que a quienes tienen prestaciones. O aquellos que no saben estar en su casa y ahora tendrán que enfrentar esa realidad. Por ello, también es buen momento para hacer una pausa y preguntarnos qué estamos haciendo para combatir las diferentes crisis por las que estamos pasando. Soy Rafael Vargas Pasaya y como siempre te recuerdo, que la mejor comunicación es la que utiliza el sentido común.